Hay todavía mucha gente que sigue con la idea de que forzosamente tenemos que creer en Dios. Esto es terrible. Porque, vaya, sigue la imposición de que si no crees, entonces estás mal. Eres mal, que no eres buena persona, que las buenas personas son los religiosos. Miren, ahora que nosotros estamos viviendo todos los acontecimientos que hay con el día del niño, el día de la madre, el día del maestro, bla. Acuérdense que se hacen de pronto colectas, ¿no? Para que llevemos juguetes a los niños pobres. Entonces, ropa para los pueblos más pobres, ¿no? Esto es la falsa caridad cristiana. Porque, ¿acaso se resuelve la justicia de toda esta gente llevándoles limosna? Limosna que puede ser nueva, ¿eh? ¿Ustedes creen que realmente la gente cambia su situación por estos actos? No. Sin embargo, la religión te dice que eso es un acto bueno y que eso es lo que Dios esperaría de ti. No, eso no es cierto. Al pesar, la idea de que Dios exista y que además te diga que hagas algo bueno por los demás, pues la pregunta es, ¿por qué Dios dejó que esos fueran los miserables de unos pobres? ¿Por qué? Para que otros que sí tengan la divinidad gloriosa de Dios viéndolas hacer las acciones y que se vayan al cielo. ¿No es un poco estúpido pensar eso? ¿Cómo es posible que haya un Dios que determine que unos sean pobres y otros sean ricos? ¿Cómo es posible que haya un Dios que diga, este niño de tres años tiene un tumor cancerígeno y, pues, este, pues así está y así está bien? ¿Te parece eso correcto? ¿Te parece justo de una mente superior capaz de todo? ¿Te parece correcto que ese ser realmente haga que haya tanto sufrimiento en la tierra? Y que cuando tú preguntas por qué Dios hace que la gente sufra, te digan, es el misterio de Dios. ¿Te parece? Eso yo no se lo cree nadie. Por favor, es que te tratan como un niño chiquito. Es muy importante. Fíjate nada más la figura de el padre. Vas al padre, vas a la misa. El pastor. El pastor, ¿de quién? De borregos. Ahí te lo dicen con claridad. Y luego es el papá, es el padre. ¿Y con quién van? Las personas con este sujeto para que les diga si están bien o están mal. Se juegan a niños. Y ese señor, además, les cuenta cuentos. Y además los tiene repitiendo palabras y palabras y palabras. Y los tiene, además, en lugares cerrados. Y les dice cómo deben de vivir. Bueno, yo creo que si un Dios existiera, no permitiría eso. Lo que diría sería, sean verdaderamente libres. Ahora, ¿qué libertad la de Dios? ¿Cómo es posible? Dios, por ejemplo, yo no me explico cómo Dios está siempre del lado del ejército más fuerte y poderoso. ¿Por qué siempre ganan las batallas en nombre de Dios, aunque los dos ejércitos vayan con Dios? ¿Por qué uno gana y porque el otro pierde? ¿Dios los manipula y dice que se mueran todos estos y que estas familias sufran porque se murió este soldado? ¿O cómo? ¿Qué clase de Dios es ese? Pues un Dios como muy culero, ¿no? Como sádico, enfermo, donde dice, a ver, este chamaquito, ¿no? Y lo que les digo, tiene cáncer. No, pues bueno, lo ideal sería, como dicen algunas religiones, que ni siquiera vaya al hospital. Es un designio de Dios. ¿No es absurdo? Ponte a pensar si realmente todo lo que está pasando es producido por una mente superior. Que está viendo todo, todo el tiempo. Puta, qué pinche miedo que haya un pinche gendarme tan cabrón hasta en el pinche baño. No mames, güey. Eso no es bueno y no es sano. ¿Te parece bueno y sano? ¿Te parece correcto que todo el tiempo te estén amenazando que si no haces lo que él dice te va a ir mal? Puta, qué clase de Dios es ese. Piénsalo bien. Reacciona de una manera diferente. Empieza a terminar con estas estupideces que van haciendo que todos seamos dominados por un grupo muy pequeño. La religión adormece. Recuérdalo muy bien. Dios no existe. Y tienes que tener las agallas suficientes para poder enfrentar la vida así. Con la responsabilidad de tu propia existencia en tus propias manos. Desde el Hijo del Rayo, un saludo a todos los librepensadores del país. Y les digo, la batalla por la libertad también es una batalla que tenemos que liberar contra la existencia de amigos imaginarios, hombres y sujetos, que están quién sabe dónde y que no existen. Hay que liberar la mente. Y la liberación de las mentes empieza extinguiendo estas figuras que no son reales y que solamente sirven para espantar y sembrar miedo.